Muy buenas gente, a que no sabéis lo que tengo por aquí. Sí señor, un señorito dos fast 100. ¿Queréis saber lo que vamos a hacer con él? Acompáñanos en el vídeo. Bueno gente, habéis escuchado bien. En este vídeo vamos a ver cositas de un dos fast. El que acabáis de ver no es el que vamos a ver, ya que ese es uno nuevo que está aquí preparado para montarse todo desde cero. Y no va a ser 100, va a ser 102 y va a estar todo grabado desde el principio hasta el final con todo tipo de detalles sin guardarnos nada. Pero eso lo veréis en vídeos más adelante. Ya que ahora lo que vamos a ver va a ser el motor de un cliente que nos lo ha traído para hacer un mantenimiento sobre pistón. Que ya ha cumplido las horas y hay que cambiarlo. Y también el embrague que se le fundió la bolita. Entonces, bueno, lo típico de M6, ¿no? Que se pega la bolita, se funde toda la varilla y se queda pegada en el otro lado. De manera que, bueno, le hemos sustituido todo el sistema de bolita, empujador, todo nuevo. Le vamos a poner una bolita reforzada para evitar que vuelva a pasar en todo lo que se pueda, claro, porque sigue siendo M6. Y vamos a arreglar un par de cositas del motor que, bueno, con el uso se han ido haciendo o que no están acabadas de hacer bien. Por ejemplo, tenemos por aquí un trocito de cárter que está roto. Se lo vamos a resoldar y repasar y hacer el agujero nuevo para que quede como si fuera sacado de fábrica. Vamos a arreglar una parte que tiene Nural21. Se lo vamos a quitar porque está medio despegado y eso va a dar problemas. Y le vamos a poner Manumastic para evitar que nos fugue por ningún lado. Lo típico, ¿no? Pues se limó el cárter en su momento, quien fuera, yo no lo preparé este motor. Y se... ¿cómo lo diría? Se comunicó una parte del cárter con otra. Entonces se le mete bicomponente para taparlo. Eso también lo hago yo. El problema es que Nural21, yo ya hace tiempo que no lo utilizo por esto mismo. El problema que tiene es que con el tiempo se reblandece, se queda hecho chicle y no sirve de nada. Se despega y da problemas. Por eso al final siempre utilizo Manumastic. Muchos me dicen, si es que me patrocinan o algo. No, no me patrocinan. Lo único que, bueno, a mí me va muy bien y por eso lo utilizo. Así que nada, no me enrollo más. Dicho esto, voy a enseñaros cómo está el estado del motor y vamos a empezar a hacerle cositas. Bueno, gente, como veis, está todo encarado. Mejor, peor, ahí no voy a entrar, ¿vale? Esto, lo que he dicho, este motor no lo hice yo. Así que yo no me voy a liar a decir si está mejor hecho o peor, ¿vale? Como veis, se le metió soldadura, bueno, todas estas cositas que se hacen cuando hay que meter algo gordo como el bicho este. Aunque, bueno, yo prefiero no soldar ya que cuando sueldas, pues mira, por ejemplo, con el cárter cerrado a tope, mirar, no sé si se puede apreciar el espacio que hay. A ver si puedo enfocarlo bien. Pero mira, hay un espacio ahí, guapo, guapo. Porque, bueno, al final con el calor de la soldadura, pues se separan los cárter, se doblan y pierden un poquito los planos. Entonces, claro, al final esto no pasa nada porque cuando apretas con la pasta de juntas no pasa absolutamente nada. Pero yo prefiero evitar de soldar si se puede y coger y meter en algún sitio que hace falta, como por ejemplo aquí, meterle bicomponente y ya está. Como veis, este es el problema del bicomponente Manumast. Ahí Manumast y que en Nural21, mirad, totalmente despegado, ¿vale? Y todo esto, bueno, es que si lo pinchamos un poco está blando, hasta con la uña lo puedo ver esto. La cuestión, se lo vamos a retirar todo lo que podamos y vamos a rehacerlo de nuevo. Vamos a retirarlo todo bien y antes de poner el nuevo vamos a soldar la parte del cárter que os digo, que está aquí, ¿vale? Que está partido y, bueno, vamos a resoldarlo y a dejarlo como si fuera de fábrica. Como veis, se ha salido sin problema alguno. Aquí tenemos los cachos que han quedado y ahí se puede ver, no sé si se aprecia aquí, ¿veis el agujerito que tiene? Vale, pues ese es el agujero que se estaba tapando con el Nural. Aunque bueno, ya veis que está todo lleno de aceite, ha ido perdiendo, estaba el cárter manchado, solo que bueno, el cárter lo veis muy limpio, pero esto ha llevado unas horitas de limpieza, ¿eh? Y por aquí se puede ver la otra parte del agujero, ¿vale? Entonces, bueno, lo dicho, vamos a tapar con Manumastic por aquel lado, vamos a meterlo un poquito por este, primero limpiaremos bien y luego pues se repasará un poquito el Manumastic para que no entorpezca. Y nada, a dejarlo secar para que pille su resistencia. Como veis, ya tenemos el cárter preparado para ponernos a soldar, le he limado un poquito donde hay que soldar, como veis hay que reconstruir esa parte, lo he limado bien, lo hemos limpiado y ahora, pues nada, a meterle soldadura para rellenarlo. Cuando ya lo tengamos rellenado, limaremos un poquito, dejaremos perfectas las medidas y nos liaremos con el Manumastic, así que nada, vamos a soldar un poquito. Ok, ya lo tenemos rellenado, ¿vale? Como habéis visto, entonces, ahora tocará irse al garaje, coger, repasaremos un poquito con la Dremel, pasaremos taladro para repasar el interior, que se mete siempre aluminio para dentro. Y repasaremos el plano para que luego haga plano en los soportes de motor. Así que nada, teniendo esto vamos a limar un poquito y seguimos. Bueno gente, como veis, esto ha quedado imporvuto. Se nota un poquito el de haberlo pulido ahora, pero vamos, es que no te creerías de que le faltaba un trozo de cárter. Así que nada, aquí termina la reconstrucción del cárter. Ahora sí, vamos a liarnos con el agujerito este, ¿vale? Que hay que meterle Manumastic por este lado. Y nada, después del Manumastic nos liaremos a montar todo el motor, ajustar el cilindro, que quede bien tema squeeze, tema todo. Y se irá para casa. Vale, ya tenemos el Manumastic mezclado. Ya lo habéis visto en más vídeos, son dos componentes, 50-50, hay que mezclarlo bien. Y ya está, ya hemos limpiado bien la zona, le hemos limado un poquito con la Dremel para que tenga más agarre. Sobre todo, bien limpio, con limpiafrenos, con algo desengrasante para quitarle todo el aceite y la grasa. Entonces vamos a ir metiéndole Manumastic por aquí todo lo que podamos, intentando que se quede lo más pegado posible. Bueno chavales, pues ya habéis visto Manumastic puesto, hay que dejarlo secar tranquilamente el rato que pone, que no sé cuánto es ahora mismo. No sé si son, dureza máxima 12 horas o algo así. Entonces cuando ya esté seco del todo, me liaré a montar el cárter. Le pegaremos una repasadita por dentro para que no haga bulto, pero poquito. Y nos liaremos a montar el cárter para dejar, bueno, lo típico, ¿no? Caja de cambios, todo esto montado, que esto os da igual a todos. Y cuando ya tengamos lo que es el bloque montado, nos liaremos con el cilindro, tema ajuste de todo. Que eso sí que os interesa un poquito más. Así que nada, nos vemos con el cilindro. Bueno chavales, aquí veis cómo ha quedado el Manumastic, ya está seco. Le he pegado una repasadita por aquí por la Dremel, para que no entorpezca ni nada. Y ya queda bien tapado. Y por el otro lado, a ver si lo podemos enseñar, ya ahí veis. Bueno, el chiclecito verde, eso no falla. Así que nada, ahora sí, vamos a montar rodamientos nuevos, retenes, etcétera, todo nuevo. Montamos todo y nos liamos con el cilindro. Bueno gente, tenemos el motor ya montado entero. Solo falta cilindro para enseñaros cómo ajustamos un motor. Como veis, pues nada, todo impoluto. Lo que más me gusta de hacer un motor de cero, de abrirlo y volverlo a cerrar, es lo precioso que queda todo. Recién limpito, con los tornillos nuevos. Yo siempre pongo tornillería del motor. Me he puesto también de la caja de láminas, de la tapa del embrague. La ponemos nueva y queda brutal. Queda brutal, es un punto que le da al motor que bueno, a mí me encanta. También se ha puesto caja de láminas, siempre con su pastita de juntas, importante, aunque tenga su junta de papel, ponerle pasta de juntas, si no luego hay fugas de aire, etcétera. Igual que en las juntas del cilindro, ahora os lo enseñaré, estas de aluminio, a mí, cada uno de una manera, yo le pongo pasta de juntas, lo siento mucho. Muy poquita, nada más, o sea, cómo decirlo, que queden como pegajosas, pero ya está, es que casi ni se ve. Pero es importante ponerle a todas, porque claro, por ejemplo, el cilindro venía, que nada más tenía en la del fondo y en la que da al cilindro. Las que había entre medias no tenía, entonces por ahí se va colando aire, va saliendo aceite y es una guarrada. Vamos a empezar metiendo las juntas que queramos y poniendo el pistón y el rotor lo ganaremos al final. Entonces, a ver, consejito, cuando hacéis un motor de cero, pues lógicamente no tenéis referencias. Pero si lo hacéis, que viene de alguien, pues yo qué hice antes de desmontar, medir squeeze, medir grados, medir todo. Entonces yo ya sé que dejándole 0,8 de squeeze, creo que eran, no me acuerdo, lo tengo ahí apuntado, los grados que me va a dar el cilindro. Entonces no me voy a liar ahora a coger y volver a medir todo, grados, etc. No porque venía bastante bien de grados este cilindro. Entonces, lo único que se va a hacer va a ser ajustar el squeeze a lo que nosotros queramos y a partir de ahí variarán los grados un poco para un lado, un poco para el otro. Que me fije también, que tenía puestas todas las juntas del kit, ¿vale? Las 6 juntas que vienen en el kit de Thorfast, 5 juntas, perdón. Estaban puestas, ¿vale? Este cárter se ve que se fresó la base y tal y está más bajo, entonces le hacen falta más juntas. Entonces vamos a partir de la base de meter todas estas juntas, vamos a medir y luego veremos si le metemos alguna juntilla más que tenemos por ahí guardada para dejarlo a las medidas que queremos. Así que nada, vamos a empezar poniendo juntas pistón, que por cierto, tenemos el pistóncito nuevo, ¿vale? Original, de la mano de los chicos de Scootfast que nos han enviado el recambio y nada, vamos a montarlo. Mira gente, una cosa curiosa de 2Fast es que te viene en la caja del pistón un papelito que te pone para cada diámetro de pistón que el loop de aro tienes que dejar, ¿vale? El que no sepa lo que es la loop de aro es el espacio que queda entre estas dos puntitas cuando montamos el aro en el cilindro. Ya lo he explicado en más de un vídeo, lo único que hay que hacer es galgar con una galga de espesor este espacio y si es muy poco, pues limaré el aro hasta dejarlo a la medida exacta. Vale, también tenemos jaulita de agujas nueva, de plata, vamos a engrasarla bien. Las juntas, como veis, al final le he puesto alguna más ya del tirón porque sé que queda bastante apretado y prefiero aflojarlo un poquito ya que la última vez al cliente vino con un problema de detonación en el pistón porque iba un poco apretado, etc. Le he puesto alguna junta más pero si veis no le he puesto nada, ni pasta de juntas ni nada. Esto es porque probaremos el squish bien y cuando tengamos la medida exacta sacamos las juntas, le echamos pasta de juntas y las volvemos a montar, ¿vale? Aquí tengo la jaula de agujas, aceitito de engrasemos y nada, sin miedo, engrasamos bien. Y luego con el bulón del pistón igual, echamos un poquito de aceite. Otra cosa graciosa de estos pistones de Fast es que si os fijáis no viene ninguna flechita arriba, a lo típico, ¿no? De que te indica para dónde va el pistón, para la parte del escape, una flechita. Vale, pues no lo pone porque es sencillo. La parte donde tenemos el pin de cierre del aro siempre tiene que ir para la parte de la admisión. Entonces ponemos esa parte para allí y ya está. Vale, pues ahora ya tenemos los 12 clips colocados, nada. Lo mismo, un poquito más de aceite al pistón, que quede bien lubricado para que no se vaya rayando nada. Ok, la culata también tiene posición. Tenemos aquí dos agujeritos, como veis, están los cuatro de los espárragos y luego tenemos cuatro que son los que van roscados al cilindro. Pues luego además hay dos más, aquí y aquí, que tienen que coincidir con los puertos de arriba y de abajo del agua. Estos dos quedan tapados. Importante, para este tipo de cilindros, tuercas de cobre. Porque esto hará que aunque estén en contacto con el agua refrigerante, no se oxiden ni se estropeen. Vale, gente, hay que decir que nos hemos pasado con las juntas. Nos da 1,15 de squish. Es un squish demasiado alto. Se podría dejar sin problema, pero perderíamos bastante potencia. Entonces, fabricante, si no me equivoco, tengo por aquí los papeles. Recomienda entre 0,7 y 0,8. El cilindro venía a 0,8 y ya había empezado a detonar. Entonces, vamos a intentar dejarlo a 0,9 ya que es un motor para calle y no requiere de que haga falta una potencia exagerada. Entonces, vamos a quitar unas juntas y a ver en cuánto lo podemos dejar. Vale, gente, ya lo tenemos todo preparado. Las juntitas puestas, ¿vale? Vamos a volver a probar y luego le ponemos pasta de juntas. Y nada, que sepáis que no hace falta ser muy preparador para hacer esto de las juntas. Ya que al final lo que he hecho ha sido medir, medir juntas y quitar. Me ha dado 1,15 de squish. Entonces, ¿qué hemos hecho? Quitar una que es dorada de 0,05, o sea, 5 centésimas. Y luego he quitado una de 20. En total 25, 1,15 menos 25, pues 0,9. No hay que ser muy listo tampoco. Así que nada, teniendo las juntas preparadas, vamos a volver a medir. Por cierto, recalcar que esto de ajustar un cilindro con juntas, a mí sigue sin gustarme demasiado. Porque al variar el squish, variamos los grados. En este caso da la casualidad que los grados son bastante buenos. Entonces, vamos bastante bien. Pero si en el caso que los grados no fueran buenos y el cliente me diera vía libre para modificar el cilindro, lo suyo sería coger, jugar con las juntas para ajustar lo máximo, admisión, repasar admisión con la rotaflex de 90 grados, ajustar escape a los grados que quieras con la Dremel normal o con la de 90, como quieras. Y luego la culata, coger y meterla en el torno para hacerla perfecta. O sea, cada cosa con su gesto. Solo que bueno, si no quieres modificar el cilindro o el cliente no quiere, lo quiere lo más sencillo, pues con juntas también se puede hacer. Ok, gente, ahora sí, ya hemos medido 0.90, largos 0.92, si queremos apurar. Así que nada, lo vamos a dejar así de squish, a ver qué tal le parece al cliente, cómo lo siente. Vamos a montar las juntitas de la culata, todas las juntas nuevas. Cerramos ya el cilindro y nos vamos a ir al rotor. Vamos a montar el rotor y dejaremos el motor ya full terminado. Para que veáis a lo que me refería con la pasta de juntas, como veis, nada, es que me mancho los dedos y voy manchando la junta, ¿vale? Ok, ya tenemos montado todo el sistema, ¿vale? Hemos puesto ya lo que es el status, la galleta, esto ya lo teníamos. Ya hemos montado el reloj comparador para poder ver bien el PMS y todo. Entonces, nada, vamos a buscar el PMS, lo primero, que al final es lo más importante, ¿no? Y como sabéis, pues cuando empieza a rebotar ahí la aguja, lo veis, girando para el mismo lado, rebota. Pues ese es el punto exacto de PMS. Vamos a ajustar el cero, vamos a revisar que está lo más clavado posible, ¿vale? Y ahora hay que empezar a tirar en contra del giro del motor, ¿vale? Si este motor gira de manera antihoraria, o sea, hacia allí, pues vamos a girar al revés. Entonces, pues nos pondríamos a girar y tenemos que ir contando cuánto, ¿por qué? Explico. Por ejemplo, un rotor MVT naranja, nada más hay que darle 0,35 antes del PMS, por cómo está regulada la centralita. En cambio, en este rotor, por ejemplo, en concreto, tenemos que darle, creo que son 7,1. Lo tengo por aquí apuntado, ahora lo revisaré, pero creo que eran 7,1, por ejemplo. Claro, hay que tirar muy para atrás, hay que dar muchas vueltas, 7 vueltas en el reloj comparador. Entonces es fácil que te equivoques. Entonces nada, vamos a empezar a tirar para atrás, voy a revisar cuánto hay que calarlo. Lo he revisado, efectivamente, 7,10. Así que nada, teniendo en PMS el motor, vamos a empezar a tirar para atrás. 3,1,2,3,4,5,6,7,10. 7,10, esta es la medida. Ahora vamos a aflojar la tuerca, que la tenía puesta para poder mover el cigüeñal. Se ha movido, ahora se ha quedado en 7. Y ahora ya, como es poquito, sí que puedo sin la tuerca. Vale, y tendríamos ahí los 7,10. Teniendo aquí los 7,10, vamos a prepararnos la pistola neumática. Y nada, lo único que hay que hacer es cuadrar la línea azul, que es la que tiene la flecha de giro del motor correcta, con la línea de su misma flecha. Nada, cuadramos ahí, apretamos tuerca y revisamos que se haya quedado a la medida. Teniendo esto apretado, sobre todo siempre, yo siempre retiro el reloj comparador, porque si no, pega una hostia arriba, guapa. Entonces a mí no me gusta que quede esos golpes, la herramienta. Entonces vamos a volver a colocarlo todo igual. Ahí tendríamos PMS. Y otra vez igual. 7,10. Ahí estaría a la medida que le toca. Y vamos a revisar. Y clavado. Siempre se puede ajustar un poquito más. Entonces, se ha movido un pelín. Muy difícil clavarlo totalmente. Ahí sería. Exacto. Así que nada, ahora sí ya apretamos todo bien, que no se vaya a aflojar con las vibraciones y tal. Y ya tendríamos el motor calado a la medida que nos marca el fabricante. Importante, luego todo esto, lo suyo es revisarlo en banco, o probar bien la moto, todo esto, porque a veces el fabricante te pone una medida y por lo que sea con tu motor, con tu distribución, con tu gasolina, con tu todo, pues te va mejor otra medida. Pero todo es probarlo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Ya tenemos el motor terminadito y preparado para entregárselo al cliente y que lo disfrute. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido, que hayáis visto cómo se ajusta un cilindro que tampoco hace falta tanto. Pero bueno, hay que saber truquitos y cositas para no liarla. También recordaros que todas estas piezas que veis en mis vídeos podéis adquirirlas en scudfast.net, os dejo por aquí abajo el enlace. Tienen una locura de piezas, un montón de stock, o sea, es infinito el stock que tienen de piezas y todo lo que te pueden llegar a conseguir. O sea, lo que no encontréis podéis preguntarlo. Tienen un pequeñito chat, me encanta. Tiene un chat que le podéis preguntar y os aconsejan las piezas que os hacen falta. Es una locura. Y para mejor ya la locura, os dejo por aquí un pedazo de código de descuento con un 10% de descuento. Bullfast 10, ya sabéis. Ir, buscar lo que necesitéis y con el código de descuento un pedazo de 10%. Vamos, una locura. Es una regalada, así que ya estáis tardando en ir a probarlo. También deciros que en mis redes estamos subiendo últimamente bastante contenido, sobre todo de la CNC. Para el que esté un poquito perdido y diga ¿Dónde está la CNC aquella que fuiste a buscar a Alicante? Pues en Instagram puedes ver piececitas que estamos haciendo. Cada vez vamos aprendiendo más sobre el tema de programación, de diseño, todo. Y bueno, estamos haciendo unas piezas que es que es una locura. O sea, es más, tengo una pieza por ahí que todavía no la he enseñado ni en Instagram. Y vamos, va a ser una bomba cuando la enseñe. Guapísima. Entonces, bueno, ya sabéis que todo eso lo podéis encontrar en Instagram. En YouTube vamos subiendo todo el contenido que podemos, todo el tema de las entrevistas. Sé que os están gustando mucho, le estamos dando toda la caña que podemos. Son muchas cosas, pero al final no vamos a basto. Así que lo dicho, allí podéis encontrar mucha información. Os dejo por aquí mis redes. Y nada, si queréis seguir informados, suscribiros. Anda, y darle a la campanita, que eso nunca lo digo. Bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y mucho gas. ¡Suscríbete al canal!